Así que nada, lo que te voy a decir es muy sencillo, si te gusta el vídeo suscríbete, deja tu like y coméntame algo por comentarios que sea bonito, bueno si me quieres comentar otra cosa coméntamela y luego seguidme por instagram que lo tienes aquí abajo, todas mis redes sociales, twitter, facebook, instagram y ese vídeo de discos. Así que nada, vamos con ella, let's go. Por cierto este tema es sorpresa, se supone que no iba a salir pero han hecho pues lo soltamos en total. Esta intro me recuerda a alguna de Ferreón, pero mucho, de manera excesiva. Intros de cerreo, intros de cerreo, señores, intros de cerreo, que bonita. Me fui del barrio solo por la music, pero ahora vengo para enseñarles a esos perros, dios santo tío. Qué bueno, eh. Yo lo siento mucho, pero Cerreo para mí no es situado en un género trap. No, 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 no. Cerreo hace su propio género. Cerreo hace sus propias canciones, que él te diga, o sea, es su propio género, o sea, él los ubica en reggaetón, trap, etc. No, 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 no. Él es su propio género, él dice, y saco una canción de esto y otra mañana de esto. Fácil. En la cuarentena se está sacando todo lo que saca. Casi, saco una canción de lo que saca. Oh, 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 oh Entre el party a las tres, la quiere encima, ¿qué? Vamos a darle break, la partimos la face Solo el diablo llama, como las seis y media Vamos de after, mala, quiere mi casa, lo quema Pero si yo explotar, no hay control, no hay fin Si seguimos del party, seguimos por mi bling, fresh Demasiado fresh, claro que sí, si es que estás goteando, tío Estás que goteas, literalmente, o sea, los dos estáis que goteáis O sea, habéis sacado el Lambo hace una semana Y el Lambo ha petado, o sea, que ha petado mucho O sea, ha petado de manera increíble Y luego, guay, me sacáis otra Increíble Esto, lo único que lo he visto yo en canciones son en las de Cerreo O sea, estas transiciones son las únicas canciones que he visto yo en las de Cerreo Y es que quedan tan bien Porque es que, es que quedan tan bien, os lo prometo Estabas preparadas, esta canción está preparada cuando nos saquemos de la cuarentena Chavales, esta canción está preparadísima Estaba preparadísima esta canción De hecho, el primer día que he llegado yo al colegio Y le decís, mira, hoy tú no vas a dar clase Hoy vamos a reaccionar todos a la canción, ¿vale? Te imaginas y le digo, no, mira, perdón Tú vas a reaccionar Te imaginas el profe reaccionando Yo me grabaré un vídeo, así os lo digo ¡Qué locura, tío! ¡Ey! ¡Ey! Vale, la de Lampo es más estilo Moonkey y West Dubai Con Cerreo entrando un poquito Pero esta es estilo Cerreo a saco Ha entrado Moonkey Pero es estilo Cerreo a saco O sea, lo siento muchísimo Esta canción es estilo Cerreo, pero duro, vamos Pero durísimo ¡Ey! 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 Dice ¡Es suya, tío! ¡Es suya! ¡Es completamente suya, tío! Muy buena ¡Bravo! Fuera Yo me voy, ¿vale? Yo me voy Tal y como ha venido Dios santo Es muy buena Es muy buena, de verdad Espero que os haya gustado la reacción Espero que os haya gustado el vídeo Y nada, chavales Nos vemos como siempre en un próximo videazo En una próxima canción Reacción Lo que sea Próximamente Seguidme por Instagram No olvidéis que todas mis redes sociales también están por aquí abajo Like, suscripción Activa las notificaciones Y nos vemos en un próximo vídeo, gente Chao